Amigo carpintero, Poliform quiere consentirte, por eso tiene para ti los mejores productos a los mejores precios. Aprovecha el 20% de descuento en productos Poliform y embellece tu trabajo con la mayor calidad, protegiéndolo por más tiempo. Aplicar restricciones. Poliform, protección que embellece la madera. Vigencia del 1 de enero al 30 de abril 2018 en productos y tiendas cómics participantes. Visítanos en Loma Bonita, Oaxaca, en Avenida 16 de Septiembre, número 46, y en Boulevard 16 de Septiembre, en José Azueta, Veracruz, en Revolución Sin Número, Pintura, cómics.